La Corporación Escuela de Música Semillas de Paz continúa desarrollando los diferentes procesos musicales en el municipio gracias a convenios establecidos con entidades nacionales y locales. Entre los convenios se encuentra uno con el Ministerio de Cultura dentro del programa de concertación cultural. Este proyecto consiste básicamente en la continuidad de los procesos de formación musical que tiene la parte de la formación y la visibilización, es decir, las muestras musicales con las agrupaciones de la Escuela de Música. Pues bien, sabemos que debido a este momento de pandemia, pues cambiaron como todas, llamemos todos los objetivos, toda la forma de operar, entonces ya todo se modificó y se está haciendo de igual forma, de forma virtual. Básicamente, el proyecto tiene tres metas. Una es la formación urbana y rural, la cual estamos haciendo, implementando unos videos didácticos para enseñar diferentes aspectos de la música. Estamos invitando a la comunidad en general que visite nuestras redes sociales y a los docentes que quieran tener este material que es gratuito, donde les puede servir para trabajar y realizar diferentes actividades con los niños. Los videos tienen diferentes temáticas respecto a la música y además al final tienen unas actividades para que los jóvenes y los niños realicen. La segunda fase consiste en una serie de videos musicales de diferentes géneros con diversos artistas y que han estado rotando por las redes sociales de la corporación. También tenemos, vamos a hacer videos con canciones de compositores sonsoneños, entonces es toda esta parte musical de las retretas y las diferentes presentaciones musicales que se hacían, ya las realizamos virtuales. Y un tercer componente que es formación en economía naranja, que es un término que escuchamos mucho ahora. Básicamente la economía naranja viene relacionado a este color naranja que se articula con la creatividad. Entonces todos los medios de expresión y que generen creatividad están asociados a la economía naranja. Entonces vamos a tener diferentes talleres, todos estos se van a promocionar a través de las redes de la Escuela de Música y de Servicops. Los que desean utilizar los materiales didácticos que están produciendo la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz en las redes sociales como Facebook y YouTube pueden tener acceso a estos.